Shanik va con Gala y le dice que no se enoje con ella y menciona a Gala que lo que quiere de Shanik es que sea transparente con ella y que tampoco la esté atacando, menciona que ayer sí le molestó como le tiraba Shanik a ella y que eso no le gusta, también pues le va a seguir hablando porque eso de hacerle la ley del hielo, pues no, que hueva, menciona lo que es Gala y bueno Shanik le dice directamente que le pide perdón por todo lo que ella le dijo, si la hizo sentir mal y que la verdad sí la disculpe porque que tal y se muere y lo que es esta Gala dice que no se va a morir y que no se preocupe, pero que sí tiene que cambiar su actitud, tiene que ser más transparente con ella y bueno tiene que dejar de tirarle a Gala constantemente y que sí tiene que cambiar muchos aspectos Shanik hasta el punto de que Shanik sí se le ven sus lágrimas en los ojos y le pide perdón, Gala le dice que sí, que sí la disculpa como saben a Gala no le está gustando como Shanik le habla y esto le molesta bastante a Gala recuerden que Gala mencionaba que no le gustaba que Shanik dijera cosas muy hirientes y que luego sí, se escudara con decir que ella estaba viejita y que solamente pedía perdón bueno Gala le está diciendo directamente a Shanik que no siempre en la vida se vale decir solamente perdón que es un avance sí, que es una aceptación sí y que está bien, pero no siempre se tiene que estar pidiendo perdón, se tiene que hacer cambios y bueno menciona Gala que no tiene problemas con ella, pero pues que ella no haga comentarios por ejemplo como lo de Agustín y dormir juntos que eso no, y también que si dice algo pues que la acepte, que no cambie las cosas también menciona lo que es Gala que ella tiene que cambiar muchos aspectos, ella no tiene que enojarse por las cosas y que ella también va a trabajar en evitar molestarse por los comentarios que le hagan y en el caso de Shanik, bueno ella tiene que ser transparente, no siempre se va a estar pidiendo perdón y bueno que no le haga comentarios que la hagan sentir mal y Gala bueno va a trabajar con respecto a que no se va a molestar por todos los comentarios que le hagan va a evitar eso porque pues si es muy enojona y si le molestan algunos comentarios y se los toma muy personal, como podrán ver sí, incluso lo que fue Shanik hizo llorar a Gala también lloró lo que fue esta Shanik, pero pues no sabemos si sus lágrimas eran verdaderas o no pero en el caso de Gala sí le dio bastante sentimiento a lo que le dijo esta Shanik de que no sabe cuándo se podría ir de este mundo y que le pide perdón y que lo que ella quiere es que sí, la perdón y que tal vez no va a estar solamente un perdón pero al menos ya es algo bueno no olviden suscribirse a Gasular y ahora estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos